Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Quiero llorar Quiero llorar Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Será tu cárcel Será tu cárcel Y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiar DJ Plus Parece mentira ¿Por qué me engañaste? Si hasta hace unos días En tu brazo Fui tu todo De verdad no entiendo No puedo ni odiarte Este es mi castigo Por amarte Como a Dios No será tan fácil Arrancarte de mí Pero tengo un corazón Que quiere amar Busco un nuevo amor Busco una ilusión Alguien que sepa valorar Mis sentimientos Busco sonreír Para resistir El frío intenso Que dejaste en mi cuerpo Busco un nuevo amor Busco una emoción Para calmar este dolor Que llevo dentro Busco una razón Para no caer Y no tener que suplicarte Porque muero De verdad no entiendo No puedo ni odiarte Este es mi castigo Por amarte Como a Dios No será tan fácil Arrancarte de mí Pero tengo un corazón Que quiere amar Busco un nuevo amor Busco una ilusión Alguien que sepa valorar Mis sentimientos Busco sonreír Para resistir El frío intenso Que dejaste en mi cuerpo Busco un nuevo amor Busco una emoción Busco una emoción Para calmar este valor Que llevo dentro Busco una razón Para no caer Y no tener que suplicarte Porque muero D.J. Plus D.J. Plus Si quieres Estoy contigo toda la vida hasta que mueras Si quieres puedo ayudarte a que me quieras A que me quieras un poco más Yo me estaría toda la vida siempre contigo Y no te das en mi vida es mentira lo que te digo Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida yo estoy de ti enamorado De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Más si me quieres aceptar No necesitas decir sí Hasta lo besame y saberás Que como loco estoy de ti Enamorado DJ Plus Penso en tu mirar y mi alma siente soledad Al tenerte lejos Canto esta canción procurando que mi corazón Detenga esos momentos Recuerdos Que me hacen suspirar Sentirme contigo Contigo Soñando con volver a verte ¿Quién iba a pensar? Fuiste tú quien le dio color al mar A la marea de mi destino y al final ¿Quién iba a pensar? Que tú eras mi señal Que tú eres mi motivor ¿Quién iba a pensar? Que por mi vida vuelve a despertar La ilusión de tu cariño y al final ¿Quién iba a pensar? Que tú eras mi señal Que tú eres mi motivo DJ Plus Quiero ser contigo Por el resto de mi vida Y compartir la poesía Pensar cuando tú suspiras Ni puedo jurar que me enamoré de un ángel Porque al mirarte brillas más que el sol Alientas mi alma y me embriagas de calma Con solo un latido de tu corazón Ni puedo jurar que me enamoré de un ángel Con solo tocarte se quiebra mi voz Mi nuevo destino Tú lo has escogido Mi nuevo destino Es tu corazón Tu corazón DJ Plus